Yo creo que sin quererlo, hasta a mí me está enseñando muchas cosas, ¿no? De verdad lo he dicho muchas veces, Polita no tiene complejos, no tiene tapujos, y entonces ella va y entrega su corazón y sonríe y es optimista y sueña en grande y todo. ¿Qué me gusta que eso de que aspiras en grande porque quieres al Guzmán? ¿Quieres esos huesitos en tu cama? A ver, imagínate tú que lo tienes ahí, mana. Ándale, sí. Y no me vas a decir que te vas a aguantar las ganas. Pues no, pues no. Y la otra que ni le hace caso, entonces pues tú sí. Oye, pues uno tiene que estar ahí tendiendo el hombro al compañero. Y ya en una de esas lo convencemos. Todavía quedan muchos capítulos, muchachos. Ustedes espérense. Va y cae, va y cae. Mira, mira, sí, ahorita lo convencemos. Mira quién viene, mira quién viene ahí, mira quién viene. Sí, lo convencemos. Mira quién viene. Oye, dice Polita. ¿Ya te convencí? Ya lo convencí. Dice Polita, dice Polita que va y te convence en uno de los capítulos. Le estoy diciendo que uno nunca va a perder. Polita me conoce muy bien y sabe cuáles son mis puntos débiles. ¿Qué hubo, chavos? ¿Qué hubo, Ale? ¿Qué hubo, amiga? Tienes ahí avanzado ya. Es lo que te digo. Es que ustedes no han visto, mira. Pero en los siguientes capítulos... ¿Qué, Niki? ¿De qué, Niki? ¿Qué, qué? ¿Cuál, Niki? ¿De a qué huele, Guzmán? Cuando te le hace... Porque tú sí le has hecho tus... Bueno, llegues ahí. Huele... Huele como cuando así te pones bien chinita, 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 chinita. Chinita, chinita. A eso huele. ¿Eh? Ha, ha, ha.